Al cobro, Lucho Pérez, lo hace cortito con Gio que se puede voltear, ya lo hizo, de zurda, mete el centro, el arquero quedó perdido, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Va con toda la fuerza arriba, con decisión, la mete muy cerquita, el arquero se pasa cuando decide salir, como le costó al equipo mexicano, por fin cayó el gol y cambia todo lo que nos espera por el segundo, decide a defenderse al 100%, ahora de que el 50 va a defender y el 50 para aticar, sabe que está un gol, va a intentarlo, va a buscarlo, México aguantando bien y ahora puede jugar al contragolpe. El chumazo de Orozco, Joandri, salió ocho a gol, 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 Vizcarondo, apareció en el área, saltó más que todos. Saltó más que nadie Metió el remate y lo primordial Anticipó al alquero Ochoa Y ya estamos uno a uno Fíjese fue en el octavo, fue el doloroso Cómo toma la curva El efecto Memo sale hacia afuera Cuando la pelota curvea De forma impresionante Salta, lo roba por toda la cabeza Vizcarrundo, cómo llega, choca La pelota, imposible para Ochoa Tarda en salir un poquito Cuando va, va entregado dos manos Cabezazo certero, uno a uno Se veía venir en el octavo Fue el dolor Jorge Zambrano que le gusta la polémica